Hola a todos, aquí les traigo un video muy especial de cómo el Far Cry 5 le hace referencia a la anterior saga, el Far Cry Primal Aquí estamos en esta cueva, tenemos un viaje rápido, justamente pasamos por aquí y ya nos quedó registrado el viaje rápido Estoy obviamente en la región de John, que es la que estoy haciendo ahora Vamos a entrar a la cueva Primero acá tenemos un cartel acá en la puerta Que le da nombre a la cueva y la razón, porque la cueva se llama Frobisher El cartel está en inglés, les voy a decir más o menos lo que decía Algo así como que Frobisher, no sé si se pronuncia así exactamente, pero era un león de montaña Mejor conocido como un puma Que era, tal cual dice así, era un dolor en el culo Comía ganado, mascotas, mató a un niño Sí, todo eso dice del puma, o sea como que no era un buen animal, digamos Pero resulta que un día este puma se comió al pitcher del equipo rival de béisbol y se convirtió en un héroe Y pusieron la cueva como de nombre del puma, una cosa así Totalmente absurdo, pero es lo que dice el cartel Y le da nombre a la cueva Y acá tenemos las pinturas que vendría a ser el Farke Primal Como ya saben el Farke Primal estaba ambientado en Europa Central Acá estamos en Estados Unidos Seguramente un primo lejano de Takar Que estuvo por aquí y dejó esa marca en la pared Acá tenemos también un mapa Que nos puede servir Y alguna cosita más en el cofre ese Pero más que nada era eso Ahí están las pinturas, muy bien hechas Bien en la pared, bien grandes Muy visibles O sea, no hay más nada que ver en la cueva, solo esto La cueva está hecha para mostrar esto Bueno, como un homenaje que le hace Far Cry 5 A la anterior saga Con la historia de fondo esa del puma Que la verdad que, bueno Es como algo ridículo, ¿no? Un puma que mata a todo el mundo Y como mata a un jugador de béisbol rival Se convierte en héroe Y le bautizan una cueva y todo Esta era la ubicación Les muestro de vuelta Estamos al norte de la región Cerquita de la granja de calabazas Eso fue todo Nos vemos en el siguiente video